Hace unas semanas estaba editando mi libro, Cristianismo Orgánico, que escribí hace como nueve años para un plan de estudios para la clase de nuevos creyentes en Horizonte, la iglesia que pastoreaban. Y decidimos hacer un libro y estaba listo para salir en el 2020, justo cuando pegó la pandemia, entonces no lo sacamos. Hace dos años lo saqué como contenido exclusivo para la comunidad de Patreon, que si hay por un dólar puedes accesar a ese libro. Pero estoy a punto de sacarlo ya al público, ese libro, y lo estaba editando. Y ese libro trata con los valores de un cristiano real. Y la idea del Cristianismo Orgánico es Cristianismo sin tantas cosas extras. Entonces me enfoco en lo más importante del Cristianismo. Y hay un capítulo ahí dedicado a la Biblia. Y cuando estaba hablando de la Biblia, llegué a un punto donde estaba explicando un término teológico que es inspiración verbal plena. Entonces, cuando llegué a ese pasaje que escribí hace nueve años, me di cuenta que ya no creo lo mismo que creí hace nueve años. Entonces, esto es algo para mí un poco impactante, porque a grandes rasgos mi teología no se ha alterado mucho, se ha profundizado, pero en los temas más importantes realmente no ha habido ningún cambio. Entonces, el tema de la inspiración de la Biblia es un tema principal. Y simplemente me di cuenta que me estaba leyendo y tuve que editarlo porque dije, ya no creo en eso. Entonces, ¿en qué es lo que tuve que editar? Estaba hablando con una persona hace poco que cree que la Biblia no es la palabra de Dios de pasta a pasta, sino que la Biblia contiene la palabra de Dios. Esa no es mi postura. Pero dentro de esa conversación, él me dijo, es que Dios no dictó a los autores de la Biblia palabra por palabra lo que quería escribir. Y yo le dije, sí, yo no creo eso. Yo creo que Dios inspiró, que Dios les guió de manera general. Y yo sí creo, y hasta la fecha creo en inherencia, que es que la Biblia no contiene error. Voy a explicar un poco más de eso en un segundo. Y que la Biblia es infalible, que la Biblia no falla en sus propósitos. Si promete algo, si profetiza algo, la Biblia no va a fallar. Entonces, ¿cómo entra esto dentro de una modificación, dentro de mi entendimiento de inspiración verbal plena? En ese libro, yo puse que inspiración verbal plena, inspiración, que la Biblia es inspirada, verbal, que es palabra de Dios y plena, de pasta a pasta, es que Dios le dictó palabra por palabra a los autores de la Biblia lo que debían de escribir. Y cuando leí eso, dije, órale, no creo eso. Ahora, eso no demerita lo que creo acerca del valor de la Biblia, pero déjame explico por qué eso estaba dentro de mi vocabulario. Hace como 100 años hubo un empuje teológico liberal, donde negaban los milagros, el nacimiento virginal de Jesús, la inspiración de la Biblia. Entonces, en los años 30, 40 y 50, 60, se creó algo que se llama el fundamentalismo. El fundamentalismo surgió para combatir el cristianismo liberal, es decir, la Biblia es la palabra de Dios. Y ellos decidieron enfatizarlo, que realmente lo llevaron al extremo, por eso los llaman fundamentalistas. O sea, al día de hoy fundamentalistas tienen una connotación de extremismo. Entonces, los fundamentalistas enseñarán, por ejemplo, que cualquier historia que sucede en la Biblia, tuvo que suceder tal cual sucedió. Es como un libro de historia y de ciencia y lo ven así. Entonces, lleva a forzar, creo yo, textos fuera de su contexto. Porque hay partes de la Biblia que no fueron escritos como manuales científicos o como un registro histórico. Entonces, forzarlo a que sea así, creo que es interpretar la Biblia fuera de su contexto, que es utilizar esa historia para manifestarnos algo que vivieron las personas o que estaba manifestando Dios, pero no como un libro de historia escrito en el siglo XX, sino como una narración teológica, algunos de hace 3,000 años. Entonces, ¿qué es lo que creo yo acerca de la Biblia? ¿Creo yo que la Biblia simplemente contiene la palabra de Dios o creo yo que es la palabra de Dios? Yo creo que cada palabra de la Biblia está ahí porque Dios quiso que estuviera ahí de la forma que está. Yo sigo creyendo en inspiración verbal plena. Sin embargo, hay un misterio en la Biblia. Y eso es que la Biblia es 100% divina, escrita por conductos humanos, donde vemos diferencias entre un autor y otro de estilos, de personalidades, y la Biblia definitivamente muestra esa personalidad. Aparte, tenemos que interpretar la Biblia dentro de su género literario. Por ejemplo, el libro de Job es un libro que por 38 capítulos están peleando acerca de cómo es Dios. Yo creo que Dios es así, yo creo que Dios es así. Y de repente veo personas que toman algo que dicen Job 16 y lo aplican a todo. Y al final del libro, Dios le dice a Job, tú y tus amigos no tienen idea de lo que están hablando. Entonces, ahí vemos el mismo texto dándonos a entender que Job, del capítulo 3 al capítulo 38, se tiene que leer como cuatro amigos conversando, intentando darle sentido al sufrimiento de Job, pero con un entendimiento limitado. Esa es la forma correcta de ver Job. Yo creo que la Biblia es inerrante. O sea, que no creo que tenga error. Cuando se interpreta dentro de su género literario y con la intención original. Creo que la Biblia es infalible. Creo que la Biblia enseña eso de manera contundente. Que todo lo que Dios propone lo hará. Que la Biblia no regresa vacía. Sin embargo, ya no creo que los autores de la Biblia entraron en un semi-trance y Dios, omitiendo su lado humano, fuera como si Dios mismo hubiera agarrado el puño del autor y lo hubiera escrito. No. No es mi entendimiento de inspiración. Mi entendimiento de inspiración es que Dios, la palabra cuando el versículo más famoso de eso es que toda la Biblia es inspirada por Dios y es útil. La palabra inspiración es que Dios respiró. Pero de la misma forma Dios respiró el espíritu en Adán y le dio vida. Eso no significa que Adán no tenía elementos humanos y era únicamente divino. Y de la misma forma la Biblia mantiene sus elementos humanos. Sin restarle al hecho que cada palabra que está ahí es divina. ¿Sabes cómo lo sé? Porque Jesús, hablando del Antiguo Testamento, dice que Él vino a cumplir hasta las puntuaciones de la I y el cruzar la T. Ni una tilde dice que pasará sin ser cumplida. Entonces Jesús creía que cada palabra que contiene el Antiguo Testamento y la Biblia que Jesús leía era la Septuaginta, que es una versión que tenemos hasta el día de hoy, que concuerda con las versiones modernas que tenemos de la Biblia. La Biblia que Jesús leyó, el Antiguo Testamento, era igual a la nuestra. Y Él dijo, cada tilde de ese libro es algo que yo voy a cumplir. Entonces Dios veía la Biblia, no como conteniendo palabras divinas, si tienes que descifrar cuáles son divinas y cuáles no, sino que el libro completo es divino. Sin embargo, una vez más, hubo esa pequeña alteración que ahorita le doy muchísimo más observación al hecho que Dios no omitió el lado humano de los autores. Y también, otra cosa que edité, es que yo dije, todos los pasajes de la Biblia son iguales de importantes. Eso ya no lo creo tampoco. Creo yo que hay algo que yo he llamado, no lo he escuchado de otros, si he escuchado las ideas, pero no ese término, una jerarquía de interpretación. Creo que lo más importante es lo que Jesús dijo, lo segundo más importante es lo que Pablo dijo, lo tercero más importante es lo que dice el resto del Nuevo Testamento, y luego también en el Antiguo Testamento podríamos tener una jerarquía dependiendo de quién, y eso suena un poco raro, pero a lo que quiero llegar con esto es que si el Antiguo Testamento dice ojo por ojo, diente por diente, eso es justicia. Y Jesús dice, no es ojo por ojo, ni diente por diente, sino compasión y amor, eso es justicia. Lo que dice Jesús es más importante. Si el Antiguo Testamento dice, fructificad y multiplicad, y Pablo dice, en algunos momentos, dado a situaciones de crisis, es mejor permanecer soltero y enfocarte en las cosas de Dios, le voy a dar mayor importancia a lo que dice Pablo, e interpretar el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Creo que eso no es novedoso, sin embargo, creo que no es algo que se comenta mucho. Entonces, no ha menguado en lo absoluto mi respeto por la Biblia, simplemente creo yo que tenía un entendimiento un poco superficial e infantil de cómo se escribió la Biblia. Que Dios le dictó audiblemente a los autores de la Biblia y ellos estaban escuchando, ajá, ¿y qué más? Ajá, y que Dios, no, se te olvidó un punto ahí, no, la mayúscula ahí. Esa es un poco la noción que tenía y ya no es la noción que tengo. Entonces, sí, nada más quería comentarles eso que se me hizo interesante dentro de mi propio descubrimiento de lo que significa que la Biblia es la palabra de Dios. Un abrazo.